Sí, obviamente esta es una época muy especial y al asumir el gobierno nos encontramos con una situación en la cual hacía bastante tiempo que no se cortaban el pasto en ningún lado, lo cual eso dificulta mucho la tarea por el tamaño y la altura de los pastos. Y además el otro tema era la reorganización del personal y las maquinarias disponibles. Si bien se echó mano inmediatamente y se empezó a cortar, se empezó a trabajar intensamente en el tema, no dimos abasto y recién el día de ayer, porque hay otro problema adicional, es el tema de los proveedores, que obviamente con la deuda con que se asumió es una relación a reconstruir. Bueno, recién el día de ayer pudimos comprar unas 10 desmalizadoras, además de, decimos, tobadaña en realidad, y dos tractores para el corte del pasto que van a mejorar, obviamente, el plantel de maquinarias y van a permitir que el recurso humano pueda efectivamente ver reflejado su trabajo y bajar los reclamos, digamos, de los vecinos. Yo creo que a partir de ahora, que nos esperen un poquito, pero en los próximos días esto se va a anotar y vamos a ir llegando a los distintos sectores y a las distintas plazas de Bragado. El reclamo por ahí pasaba del tema del pasto en las plazas, que digamos, es lo que más se ve. Sí, básicamente el pasto en las plazas, hay muchas plazas en Bragado, pero bueno, como digo, recién ayer pudimos comprar una maquinaria nueva para incorporar a las existentes. El tema de la organización del personal lo habíamos iniciado desde el primer día de gestión y ya diría que está dentro de lo que pudimos hacer, está ya trabajando con un cierto orden, nos faltaba este aporte de las maquinarias para que verdaderamente este trabajo se pueda ver. Y hubo algunos casos puntuales en los que vecinos de las propias plazas cortaron el pasto. Sí, eso realmente nosotros tenemos que agradecer la muy buena disposición de los vecinos, porque el reclamo es justo, es lo que corresponde, y eso no significa muchas veces que la persona esté enojada. No, está reclamando algo que corresponde y también se reclama cuando se piensa que va a haber una respuesta. Cuando no hay respuesta tampoco hay reclamo. Esto nosotros lo tomamos positivamente, un reclamo lo tomamos en el sentido que piensan que uno va a dar respuesta a lo que se está pidiendo porque obviamente es algo justo. Así que es parte de la función pública. Lo que simplemente estamos haciendo ahora es informando de algunas dificultades que nos impedían poder llegar a cada lugar que ahora vamos a estar en mejores condiciones. Y resaltar lo que vos comentabas, que es el acompañamiento y la buena predisposición de muchos vecinos que en algunas zonas los han cortado por sus propios medios para facilitar esta tarea. Con respecto al tema de la maquinaria, ¿tuvieron que comprar maquinaria nueva porque no había o porque se encontraban rotas? Hay de todo. Faltaba y hay maquinaria en reparación. Son las dos situaciones. Volviendo al caso de la gente que cortaba el pasto de forma voluntaria. Hubo a través de las redes sociales personas que eso no lo vieron como positivo porque decían que se tenía que ocupar la municipalidad. ¿Ustedes qué les dicen? No, está bien. Yo creo que si un barrio tiene una buena disposición y no quiere esperar porque finalmente se va a cortar el pasto. El tema es convivir con ese problema. Y bueno, si tienen buena voluntad un grupo de vecinos de hacerlo, no quiere decir que permanentemente lo tengan que cortar. Lo cortan como una excepcionalidad. Y nosotros agradecemos esa buena disposición. Creemos que es un muy buen gesto, pero obviamente no estamos esperando que corte siempre el pasto. Lo cortaron por única vez. Por un momento especial donde se entiende una coyuntura con dificultades económicas como se ha heredado, con dificultades maquinarias y bueno, y con un momento en que el pasto con estas lluvias y estos calores obviamente está en su máximo esplendor.